Buenos días, mi nombre es César Martínez, gerente de la división Enterprise dentro de ASUS México. Nos acompaña Marcel Saraiva, gerente de canales Enterprise para América Latina, NVIDIA. Como lo comentamos en los otros dos vídeos anteriores, esta es la parte final de la serie de vídeos en cooperación con NVIDIA y ASUS. En este vídeo hablaremos acerca del tema de Cloud, de Edge, el tema de virtualización de GPU con Grid y soluciones de VDI, y por último estaremos hablando de casos de éxito donde se ha hecho el aplicativo de todo este tipo de soluciones. Tratamos el tema de Cloud Computing, creo que es muy interesante cuando traemos soluciones de HPC o inteligencia artificial. Porque nosotros de NVIDIA entendemos que las empresas pueden utilizar la Cloud híbrida como una solución muy efectiva para este desarrollo. Por ejemplo, se tiene un cliente con una equipe de dos o tres personas que están haciendo un desarrollo local de una solución de inteligencia artificial que van a manejar los lados con mucha intensidad y no necesitan mover esta cantidad de dados para nubes. Se puede tener un servidor local, uno o dos, haciendo el trabajo, creando su algoritmo y después de un momento cuando necesita hacer un entrenamiento pesado, puede ahí sí mover eso a nubes, por ejemplo con Azure, buscar sus herramientas, colocar una instancia pesada de servidores con GPUs y ahí viene una parte muy interesante porque los mismos servidores que tienen Azure con NVIDIA y las GPUs es lo mismo que va a estar acá con Azure. La tecnología es básicamente la misma. O sea, no necesita ser un porte de aplicación, de código, de nada, porque la GPU que está acá es la misma que va a estar. Entonces, muy rápidamente puede salir de un ambiente acá de desarrollo, de investigación, trabajar su código, mover el alumn, en Cloud Computing, eso es solo una instancia grande con muchos equipos, se procesa y ahí vuelve y baja su resultado. Entonces, tener esta movimentación de dados y desarrollo en una infraestructura donde puede usar toda la capacidad local de un procesamiento con este servidor de Azure con GPU de NVIDIA y después se mover a algo más intenso para nubes. Entonces, nosotros de NVIDIA acreditamos que esta solución de una nube libre puede traer un beneficio muy interesante para sus clientes, tanto la parte de eficiencia de producción como también la parte de costos. Y ahí también se mueve para algo muy interesante que es la parte de Edge Compute. El Edge Compute nada más es de que tener una capacidad de procesamiento más acerca de la persona o más acerca de una solución. Y ahí para eso NVIDIA también trae soluciones muy específicas que pueden estar embarcadas dentro de un servidor acá como este, o en pequeñas tarjetas de los otros que llamamos de la familia Jetson, que puede estar conectada a una cámara, puede estar conectada a un dron, que puede ser, sí, tiene una capacidad de procesamiento muy fuerte para una tomada de decisión en la Edge, en el punto final de la solución. Entonces, vamos a buscar algunos ejemplos para ustedes entender. Nosotros tenemos una solución de reconocimiento de imágenes, y cuando digo imágenes, puede ser una persona, un producto, en fin, cualquier cosa. Y ahí hay una tienda, que no vamos a citar el nombre acá, que está haciendo un reconocimiento de imagen para el self-checkout. O sea, se pega sus productos, sale de la tienda, pasa un producto de scan para saber cuál es el producto que está llevando y se va. Lo que pasa es que hay algunos expertos que tentan, por ejemplo, buscar o cambiar productos o intentar pasar dos productos de una vez y pagar sólo por uno. Entonces, tiene una cámara que está mirando toda esa operación y cuando consigue identificar que algo anormal se pasó, puede generar una alerta para alguien de seguridad o para alguien de operación que va a entender lo que ha sucedido. Eso tiene que ser hecho en tiempo real. No hay tiempo de tomar esta imagen, procesar, identificar si está cierta, mandar para alumno, procesar y volver. Si eso se hace, se toma 10 o 3 minutos, el cliente ya está lejos. Entonces, esta decisión, este procesamiento, tiene que ser hecho en la cuenta, en Goedge. Por eso que necesita una capacidad de procesamiento local. Y para ese tipo de solución, como dije, puede tener un servidor acá como ese, con una tarjeta T4, que puede coordinar hasta 20, 30 cámaras en una tienda, en un sucursal de banco. Entonces, hay que entender también este balanço, porque si las decisiones son necesarias a tomar al extremo, al punto final de operación, tiene que tener una capacidad muy intensa de procesamiento. Y para eso, NVIDIA, juntamente con ASOS, puede tener un servidor chiquito acá, con una tarjeta T4, o una solución embarcada en nuestra plataforma Jetson. Obviamente que es importante entender justamente toda esta jornada de cliente de la solución que está buscando, para saber que al final del día, si necesita algo de adcomputing acá, o no, podemos hacer eso en un datacenter. Entonces, nosotros brincamos que no hay una solución única para todo. Para cada uno tenemos que buscar la solución exacta, para justamente, por ejemplo, evitar una latencia de una red de baja calidad. Imagínate que está buscando un carro autónomo, que tiene que tomar una decisión, se va a parar en un señalero que está con la luz coja, pero se envía esta información para un datacenter, y se falla conexión y no tiene respuesta. Eso no se puede pasar. La decisión tiene que tomar en el equipo, en la punta. Entonces, por eso que el adcomputing es muy importante, y también entendemos que va a crecer mucho más, porque cada vez más, el tiempo de respuesta está tomando más rápido, y las decisiones tienen que estar acerca del usuario. Otra solución muy interesante para el mercado corporativo es la aceleración de VDI. Entonces, para quien no conoce VDI, nada más es que usted puede tener un desktop de alto desempeño, procesando en un equipo chiquito, un tablet, un teléfono, un client, pero todo el procesamiento es hecho en el datacenter. O sea, sólo tiene el display gráfico, las imágenes que está trabajando, pero toda la parte computacional es hecha en el datacenter. Lo que pasa es que, con la evolucración, tanto de sistemas operativos como de software, la demanda por capacidad gráfica de procesamiento tiene aumentado. Por ejemplo, un upgrade de Windows 7 para Windows 10, ya tiene que tener un gano gráfico en su computador mucho más grande que una relación anterior de Windows. Entonces, estos elementos, cuando se trae para dentro de VDI, se genera un problema. ¿Por qué? Porque está necesitando mucho más servidores para atender una cantidad menor de desktops. Entonces, al final del día, no tenía un beneficio de plata, de dinero, para justificar una inversión, una solución de datacenter para entregar un VDI de alta performance. Entonces, NVIDIA, una vez más, percebiendo esta necesidad de mercado, trouxe al mercado la tecnología que llamamos de NVIDIA Grid, que nada más es que poner una GPU dentro de este servidor de VDI y también virtualizar esta GPU. Y ahí sí, entregar una capacidad gráfica para estos desktops, notebooks o tabletas, como si estivesse procesando localmente. Entonces, se pone un componente de hardware, que es la GPU dentro del servidor, y un componente de software de NVIDIA junto con la solución. Y ahí, lo que pasa es que, obviamente, se torna una solución un poco más compleja porque, imagina, tiene que tener un servidor con la GPU, continúa tener un hypervisor, que ahí puede ser de Citrix, de VMware, de Microsoft, para virtualizar el servidor, y el software de NVIDIA para virtualizar la GPU. Para el final del día, tiene su desktop, su notebook con alta performance gráfica. Entonces, para este tipo de solución, NVIDIA tiene como tres o cuatro licencias específicas, para usuarios que son usuarios más básicos, y ahí utilizamos la licencia VPC. Normalmente, son usuarios que usan el paquete Office de Microsoft, que están utilizando aplicativos de web, que no necesitan tanta capacidad de procesamiento 3D. Entonces, es una licencia que tiene un costo menor, VPC, y que se puede poner diversos usuarios en un único servidor o en una única red. Ahora, si están hablando con un usuario más profesional que está trabajando con una Workstation, que está trabajando con softwares como AutoCAD, CADIA, edición de vídeo, o sea, un usuario que necesita tener una Workstation muy poderosa dentro de su mesa, tenemos una licencia que se llama VDWS. Esta, justamente, entrega una Workstation virtual para usuario final. Entonces, tiene un costo un poco mayor, pero una performance también muy grande. Y para este tipo de licencia, normalmente se puede poner como cuatro a ocho usuarios por GPU. Entonces, se puede tener una estructura muy densa en Datacenter, con servidores como este, con dos o tres GPUs, que pueden atender hasta cien, doscientos usuarios. Entonces, eso para el cliente final trae un beneficio muy grande de seguridad, porque todos sus datos van a estar concentrados en Datacenter. Entonces, se sale en la caja con un notebook o una tablet, o está acesando un dado remoto, y se pierde o se robo. Los datos no se van, se quedan en Datacenter. Toda la parte de automatización, de actualización de software, o sea, puede actualizar eso en dos o tres cliques, ya están todos con la misma versión. Y también la flexibilidad de poner, por ejemplo, durante el día, hay un equipo acá de engañaría que está trabajando muy fuerte con los designers, con diseño. Se dan varias Workstations para ellos. Al final del día, tiene que generar su modelo 3D. Necesita una capacidad de computador para hacer un render. se concentra todas las GPUs para un único usuario, pasa la noche trabajando, haciendo el render, y el día siguiente ya está todo listo. Entonces, tiene una flexibilidad de trabajar de forma muy intensa y muy rápida. Eso se puede hacer como dos o tres minutos, sacar todas las Workstations básicas y subir tres o cuatro clientes súper poderosas. Entonces, hay un beneficio muy grande de los clientes y hay una adopción muy intensa en verticales como educación, manufactura, la parte de bancos también, y la parte de salud. ¿Está bien? Si buscamos casos de éxito acá en Latinoamérica, podemos buscar algunas verticales que están tomando mucha atracción. Vamos a buscar por soluciones y ahí fica un poco más a claro entendimiento. Si buscamos soluciones de VDI, tenemos por ejemplo en Brasil la Universidad de MAUA de Tecnología, que hoy 100% de su laboratorio está virtualizado. Entonces, para clases de primer año, segundo año, el profesor puede crear una máquina virtual para su aluno, para su estudante, para desarrollar un software de autocar, de catria. Si en el último año, que son trabajos más complejos, se crea una super Workstation para este aluno, que puede hacer sus laboratorios de forma muy intensa. Si buscamos, por ejemplo, bancos con mesa de operaciones que tienen aquellas pantallas, cuatro o cinco pantallas virtuales, donde tienen que hacer operaciones en tiempo real, con capacidad de procesamiento, se procesa todo en data center y hay una visualización local. En Brasil tenemos como dos o tres bancos ya utilizando esas tecnologías en producción. Edición de vídeo, productoras, TVs. Acá en México tenemos un caso con TV Azteca, que ya está haciendo la edición de vídeo remoto, que puede poner a los usuarios a utilizar el data center de procesamiento, eso hace la visualización en punto. Entonces, la tecnología de vídeo ya está, ya ha adoción en toda la región, y lo que tiene que entender es justamente cuál software, el nivel de usuario que precisa para definir la infraestructura. Muy simple. Si buscamos inteligencia artificial, ahí también tenemos algunos casos de éxito, también mucho interesante en la parte de finanzas. Algunos bancos ya con equipos de científicos alegrados que están buscando GPUs para trabajar en sus proyectos. A parte de oil and gas, tenemos dos casos recientes en Brasil con Petrobras, que salen de mercado para comprar a sus supercomputadoras con GPUs y también de virtualización. La parte de varejo también, como dije, de tiendas, que pueden buscar aquí los grandes redes de supermercados, están buscando justamente estas soluciones de identificar su cliente, lo que está pasando en sus tiendas, de repente hacer algunos cambios de productos y eso ya pasa en diversos locales. Algunos, obviamente, están en el momento de desarrollo, de investigación, pero otros ya están poniendo en producción. Grandes hospitales, tanto acá en México como en Brasil, ya están haciendo investigación para ayudar a sus médicos en sus competencias, de poder tener un apoyo, por ejemplo, en identificación de alguna doencia, de algún examen, o hasta mismo para definir la cantidad de médicos o enfermeros que necesiten. En fin, hay decenas de cosas se pasando en ese momento. No se quedan esperando que algo que va a llegar a más de dos o tres años no está pasando justamente ahora. Es un momento muy interesante porque los que están saliendo a la frente, están conseguiendo ganar oportunidades y al final del día poder vender valor a sus clientes. Porque cuando entran en este tipo de solución, cuando entran en este tipo de... para resolver problemas de sus clientes, la última cosa que van a preguntar es el precio. Porque la solución que está entregando es única, es una solución que justamente va a resolver el problema de su cliente. Y no van a salir y decir, no me cuento el gusto, yo quiero un descuento. No. Para resolver su problema es eso que necesita. El cliente va a conseguir entender este valor y no va a pedir descuento, no va a te apretar para sacar un poco más. Va a querer que usted se ponga rápido en producción, porque va a generar más negocios para él. Entonces, busca este tipo de solución de computación especializada. Después puede compartir acá con César, vamos a buscar que podemos pasar más detalles de estos casos para que usted pueda usarlos como referencia y buscar entregar esa solución para sus clientes. Marcel, agradecemos mucho tu tiempo. Con esto cerramos los videos en cooperación con NVIDIA y ASUS. Espero que esta información les haya sido de utilidad y conozcan la robustez que tenemos en nuestros productos servidores de la mano de NVIDIA para la parte de GPU. Les pedimos que sigan en sintonía y seguiremos trayendo más información acerca de tendencias tecnológicas y otros vendors con los que tenemos alianza. Muchísimas gracias, Marcel. Muchas gracias. Buenas ventas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video